Esto es, ¿Por qué está perdiendo Estados Unidos y el Occidente colectivo en esta intervención? Bueno, vean esto amigos, este dronel RQ-20 Puma. Ya empezaron a desmantelarlo los rusos y son buenísimos para este de la ingeniería inversa, ¿no? Pero cuando lo abrieron, imagínense qué es lo que capturaron, ¿no? Bueno, un lote de estos drones se compró para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Entonces, el costo se muestra es de 250 mil dólares cada uno de ellos. Y es que, vean esta cosa, 250 mil dólares, ¿Cuánto cuesta el Zahed? 10 mil dólares, más o menos, ¿no? ¿Qué va de eso? Que pueden enviar muchísimos y que son sumamente letales, con eso se están destruyendo, incluso hasta con los más baratos, los quadcopteros, ¿no? A los Abrahams de 10 millones de dólares. Bueno, esta cosa de 250 mil dólares, dice, mira, aún no está claro en qué consiste este costo, pero como vemos en el video, está fabricado con componentes más baratos, la mayoría de los cuales se pueden adquirir en una ferretería habitual. Miren, dañado por la caída, ¿no? Aquí está. Y esto está hecho de esta soldadura fría. Dentro está lleno de aislante para poder almacenar el hardware. Este es el fuselaje de acá. Aparentemente está equipado para no poderlo, no sé qué, ¿Cope? Miren esto. Se está cayendo aparte gradualmente. 250 mil dólares este UAV, pagado por los contribuyentes estadounidenses, ¿no? Pudieron haber utilizado ese dinero en algo más útil. Miren esto. Es una basura. Es la camarita. Componentes. El Orlan 10 es mucho peor que nuestros UAVs. Amos pesan en el rango. Y parece que están... Hay ventajas a pesar del lanzamiento de este fácil aterrizaje. Pero nuestros parachutes son de mucho mejor calidad. Y estas cosas no salvan a este avión para el aterrizaje. Mira, tienes que enterrar el resto del fuselaje también, mira. Este es el control de la unidad del UAV. Mira, te voy a mostrar cómo es esto. Miren ahí. Eso es la placa, ¿no? Miren. Mira, está que es que muy bien hecho, pero pues no es muy efectivo, ¿no? O sea, es una basura esa cosa. Miren acá. Rusia se está reuniendo ya las fuerzas para atacar la región de Sumy. Esto lo comenta el Washington Post. Durante la semana pasada, el número de terminales de comunicaciones por satélite aumentó significativamente a lo largo de esta frontera de la región de Sumy. También hay un aumento significativo de las telecomunicaciones por radio. Y esto está indicando una gran presencia de tropas rusas. Sin embargo, fuentes ucranianas afirmaron que está faltando los servicios de reconocimiento aéreo que había en grandes cantidades antes de esta ofensiva en el norte de la región de Kharkov. Miren acá. Los sentimos occidente están heridos. Primero, echan el cañón de un leopardo en un acto de castración y ahora se burlan de los Abrahams. Porque vean ahí, ¿no? Lo que estaban comentando en esto de que prácticamente son como estas latas de cerveza vacías, ¿no? O sea, porque no tienen incluso los mismos ucranianos. Dijeron que esta cosa no puede sobrevivir ni siquiera la tripulación a un ataque con un dron, ¿no? Con cualquier cosa nos desbaratan. ¿Ven ahí? Lo que les comentaba el día de ayer el primer ministro de Georgia hablando sobre esto. Ucrania está en las ruinas y el resultado fue por el tema del golpe de estado del Maidán. Y no vamos a permitir que esto pase aquí en Georgia. Por todo esto ya están mandando llamar a los primeros ministros de Estonia, Lituania, Islandia. Que participaron en las protestas para hacer un golpe de estado, ¿eh? Así que cuidado. ¿A petición de qué? Pues de Estados Unidos. Mira, el déficit del sistema sanitario de Francia sigue creciendo. Se espera que alcancen los 16.600 millones de euros en 2024. Su gobierno prevé un déficit de 10.800 millones de euros para el año 2024, que es 56% más de lo previsto. Este déficit se debe a una disminución de los ingresos procedentes de las contribuciones de seguridad social, de los ingresos laborales y de los ingresos fiscales. Lo que ya indica una grave crisis económica. Entonces, ¿entienden ahora por qué está tan desesperado el señor Macron? Porque cuando pierdes al África, al Sahel, cuando ya no te estás robando impunemente los recursos y estás quedándote con este tema, ¿qué pasa? Cuando estás viendo que tu economía se está destruyendo y obviamente empieza el desempleo, baja el consumo, baja las exportaciones porque pues también el mundo está en crisis y demás y suben los costos. ¿Qué crees que va a suceder con tu recaudación de impuestos? ¿Qué le va a pasar a ese esquema social de beneficios que se van a tumbar? Y si de por sí, por cualquier cosita había revueltas allá, con esto, la cabeza de este señor no tarda en rodar. Miren acá. Ya empiezan los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia, con cientos de aviones y helicópteros cerca de las fronteras de la OTAN. Los ejercicios incluyeron a los aviones SU-30, SU-24, que son estos helicópteros, MI-24 y MI-8. Ya empiezan, ¿no? No, el SU-24 es el Sukhoi, ¿no? Que es un avión caza ruso de la era soviética. Es como el equivalente más o menos a un A-10 Warthog de Estados Unidos para capacidades de ataque terrestre. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron, van a atacar ya las posiciones de Bielorrusia los ucranianos, amigos. Ya se viene para, si ellos, si los rusos están abriendo frentes en Kharkov, ahora se viene Somi, pues entonces ellos van a empezar con Bielorrusia. La cosa es, ¿en verdad van a poder contra Bielorrusia cuando inicie esto? O sea, amigos, la situación se viene bastante fuerte. Se van a tener que preparar, pero esto se va a extender. Si ya no queda gente en Ucrania para pelear, ¿por qué lo van a hacer? Miren el caso de Corea del Norte. 18 misiles simultáneos ya fueron lanzados para probar la capacidad. Vean eso, amigos. ¿Acaso quieren ir los japoneses a seguir insistiendo en las amenazas? ¿Los surcoreanos van a seguir queriendo insistir en esta alianza con Estados Unidos? ¿Para qué? ¿Por qué lo querrían hacer? Miren esto, lo que dice Scott Reeder acá. Mira, no se trata de la defensa de su Ucrania. Se trata de que la OTAN ataque a Rusia. Miren esto. No, esta es... Espérame un tantito. No es una guerra. Es una operación militar especial. Pero en Ucrania lo que quiere es cambiar las reglas del juego, por decirlo así. Así que ellos están operando en que esto es como una guerra. Pero Rusia no. Y esta es la misma mentalidad que ha guiado a los aliados occidentales de Ucrania. Como esta luz verde para utilizar estos sistemas de largo alcance. Vamos a tomar por instancia Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ya ha sido bastante local para la necesidad de apoyar Ucrania. Para defenderse a sí misma. Así que Francia le está dando a Ucrania el permiso para utilizar estos misiles Scalp de crucero contra objetivos dentro de Rusia. Y que vaya, dicen, asegúrense de que sean objetivos militares. No deben de estar golpeando ninguna infraestructura civil. Pero eso no importa. El hecho es que los misiles Scalp, si son utilizados para tocar dentro de Rusia, eso no es Ucrania defendiéndose a sí misma. Es Francia atacando a Rusia. Y los misiles Scalp se usan con un sistema de golpeo muy sofisticado. Este sistema de ataque tiene todos estos detalles para poder ya empezar a fluir en las rutas, etc. Que son ya preprogramados dentro del misil para poder hacerlos antes del ataque. Así que los ucranianos no tienen las capacidades de lo que sea para poder preprogramar estos datos. ¿Quién se las está dando? Los técnicos alemanes, franceses. ¿De dónde están tomando esa información? Bueno, los franceses han lanzado una serie de satélites conocidos como los satélites de Siracusa. Que son dos versiones ahora, que son tres, Siracusa 3 y Siracusa 4. Entonces, acuérdense. Rusia y China dieron una oportunidad. No hacia la carrera armamentista del espacio. Estados Unidos y sus aliados dijeron, ni madres. No, no vamos a firmar esto. Ok. Ese mismo día, Rusia lanzó un satélite. Estados Unidos se orinó en sí mismo y dijo, es que ese satélite es militar. ¿Qué van a hacer? Estos son satélites que transfieren comunicaciones de datos de inteligencia. Transfieren la información necesaria para poder atacar con estos misiles SCALP. Y los satélites franceses empiezan a recabar inteligencia de otros satélites que son utilizados para comunicarse. El caso de los del señor Musk. Y así, lo importante aquí es que esta situación del espacio de resonancia francesa están obteniendo esta información y la transmiten esta información a la gente que programa los SCALP. Los operadores franceses utilizan los sistemas de comunicación para transmitir todos estos datos de inteligencia franceses por los franceses. Amigos, ¿qué creen que van a hacer estos supuestos asesores a Ucrania? Esto es Francia atacando, los que están tomando estos datos. Ucrania, Francia no importa al final, porque son los franceses utilizando la información francesa para atacar con misiles franceses y podrán ser atacados en el terreno ruso. Donde, bueno, Rusia lo ha dejado bastante claro. El presidente Vladimir Putin ha hablado en Tashkent el otro día. ¿Qué le entendía? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo funcionaba esto? Lo dejó bastante claro, que sabía que no es el espacio de resonancia ucraniana, no es las comunicaciones ucranianas, no son los técnicos ucranianos los que están haciendo esto, sino son los franceses, son los alemanes, los británicos y son los estadounidenses. Y así que, si estos misiles y estas armas, estos sistemas, ahora ya les han dado la luz verde para poder empezar ya por sus respectivas naciones occidentales para ser utilizadas para atacar por Ucrania al territorio ruso. Si esto sucede, no es nunca más una situación donde Ucrania se esté defendiendo solo a sí misma, sino es la OTAN atacando a Rusia. Es decir, amigos, es el inicio de la tercera gran intervención mundial por la democracia. Y aunque ustedes digan, no, Pablo, eso nunca va a pasar, tranquilo, eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, es como el avestruz, poniendo la cabeza escondida. Vean acá. No, es lo que decía hace ratito, que se necesita para ser fumado, no nada más dentro de Ucrania, sino en el territorio de los miembros de la OTAN. Y estos miembros, ellos mismos han dicho que esto es nada más para apoyar a Ucrania, para ser un estado soberano, ¿no? Como si fuera una entidad de la OTAN. Así que, cuando Rusia vaya a atacar contra, ¿no? A contraatacar contra estos estados soberanos, más vale que la OTAN no empiece a estar alrededor de estas naciones, porque van a querer proclamar el artículo 5 por este tema de la defensa de ellos. Porque si lo hacen, entonces es claro que sería la OTAN confrontando contra Rusia. Así que si la OTAN escoge responder a estos ataques adicionales de los rusos contra ellos, recuerden, son ataques de contraataque. Rusia estaría contraatacando contra los ataques que hizo la OTAN en su territorio. Y esto sería un asalto total de la OTAN contra Rusia. Y el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, lo dejó bastante claro. Que esta respuesta sería nuclear. Y esto nos llevaría a un intercambio nuclear. Y el final del planeta. Y eso es lo que estamos aquí ahora. Esto no es acerca de ayudar a Ucrania. Esto no se saca acerca de defender Ucrania. Y esto se trata acerca de un plan más grande del occidente colectivo, de la OTAN, de los Estados Unidos, para estratégicamente derrotar a Rusia. Ahora, en algunas maneras Rusia está culpable aquí. Y te voy a decir por qué. Porque continuamente ha dicho que está buscando una solución pacífica. Rusia continuamente ha indicado que está buscando la negociación de un acuerdo. Estas posturas rusas, las cuales son bastante razonables, fueron mal interpretadas por Occidente como una señal de que Rusia era débil. Y que por lo tanto, el colectivo determinado de Occidente era de que iban a continuar presionando a Rusia para poder subir la presión. Y que iban a caer a este castillo de naipes. Y ya iban a correr de este espacio, ¿no? Y iban a terminar para finalizar este conflicto. Y eso no va a pasar. Esto es una mala interpretación de la situación por Occidente. Así que ahora ellos van a tratar de atacar a Rusia intentando presionarla. Para llevarlo a la mesa de negociaciones. Pero lo único que van a hacer es garantizar que Rusia vaya a responder. Y Occidente, si no responde apropiadamente a esto, ellos piensan que por lo tanto deben de golpear en esta instancia también a Rusia. Y nos va a llevar al armagedón y el final del mundo. No es un juego, amigos. O sea, eso es lo que dice Scott Reader. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con esa situación? Porque la verdad, vean acá. Ya incluso Estados Unidos acaba de ir a Singapur para darles armas en Singapur y prepararse para lo que viene. Una nueva Ucrania se está gestando. Y vean acá lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer con este caso del expresidente? Esto porque ni crean que va a haber elecciones quizás. Miren, señor presidente, ¿puede decirnos, señor? ¿Acaso va a ser...? Él ha dicho que es un prisionero político. ¿Cuál es su respuesta para él? Vean la mueca. Es como la de película de Poltergeist. ¿Se acuerdan del viejito? Así es igualito. Vean. Se burla. ¿Cree que va a haber un impacto en la campaña? Ni siquiera va a haber... Ni siquiera van a haber... ¿Va a estar en las boletas, señor? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tenía razón este... Tucker Carlson cuando dijo, no va a haber elecciones? ¿Por qué creen? Para la gran humana MX, se despide Pablo. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que me acompañaron en este videoprograma, amigos. Déjenme leer rápidamente a ver si hay algunos comentarios por acá. Dice Fidel Marín. Mira, falta mucho para esta intervención, ¿verdad? Está en el frente del campo de batalla de las trincheras. Esos ataques con drones y misiles a distancia no representan gran cosa. Son patadas de ahogado. Dice Fidel. Estado de atención. Pobres personas que viven ahí y que... Dios mío, exacto. Occidente está enfermo de poder. ¿Quién detuvo hace tiempo la tercera fue Rusia? No, la segunda. Entonces, ¿por qué los lacayos europeos no rozaron por el bien de sus naciones? Porque ya no están estas personas líderes que buscan la soberanía de su nación. Buscan el tema de ver por el interés de su sociedad. Víctor Orban también lo decía, o sea, tenemos un problema en Europa. Y ahora lo que estamos viendo es que, pues, no se está buscando. Los líderes que están dominando el espectro es que no son líderes que busquen el bienestar de su gente. Ahora lo que se busca es el interés, entre comillas, colectivo de esta camarilla no elegida. Como la señora Úrsula von der Leyen. En estos objetivos del neto cero y cuestiones que lo único que han hecho es afectar a la gente. Y sobre todo, este objetivo militarista que está llevando a los jóvenes, pues, a desaparecer. Amigos, muchas gracias ahora sí a todos los que estuvieron presentes. Gracias por sus comentarios para la Gran Humana MX. Se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Pórtense bien, amigos. Pórtense. Pórtense. Pórsen. Pórtula. Pórtense.